bueno bienvenidos aquí dice un nuevo contenido aquí está la caro la caro ya está sudando dice ya está sacando agua miren cómo lleva la pila ya y estaba vacía y ya la lleva llena y este volado sin suelo si es que ahorita que le estaba haciendo aquí la hackeé y la tuve así porque me sentía algo en el tel y la hacía para acá pero no bien raro fíjate que mira de aquí donde está quebrado de ahí pero el día que yo estaba sacando agua yo dije así que ya mucha mucha fuerza y lo quebré quizás va a ver porque como ya están algo podrido los horcones hay que buscar nuevos y lo peor es que este cubo no me llena del todo porque donde de los acá uno viene pegando por las paredes ajá y se bota todo el agua llevándolos acá para arriba ya viene algo vacío y o pegan la lámina hoy casi todos los días acá mojamos para veces lavar traste porque el agua que cae este o sea la ponen un ratito y no no ajá y la ponen un rato y cada vez no logramos llenar todos los cumbos ni la pila y como el día que cae pues intentamos lavar todo ajá pero hoy casi lavamos así sacando agua del pozo porque abunda más sacas el agua que querés y así con agua que cae casi no vamos a arreglar ahí las plantas ya las arreglamos hoy les toca de regalas de blanquita miren aquí ya se secó más mire cómo quedaron de pintadas quedaron lindas la verdad y la carol siguió más para allá pintando las otras piedras para que se vean más hermosa aquí donde están las otras y no sé si van a lograr ver pero pero se mira bonito y ahí más para allá la caro siguió ahí pintando las otras que estaban allá también vaya aquí está la caro ya buscando un combo para para regar las plantas vamos a necesitar más agua para regar las plantas si no ajustaba aquí viene la chola yo era más limpita ahorita pero como ahorita estamos haciendo oficio no pero es que lo que yo estaba pintando con una cárcel y no te entraba ahí en la llaguita en las que anda o no andaba porque a mí en las peladuras y me entraba claro que todo quedó pintó y un ratito no más y con guacales hay que regar porque no hay balde hay tumbas de blanco con la paila no pero para que esta función vaya aquí ya está la pilada preparada ya para empezar a regar al sol le va a llevar la mitad de la pila tampoco dijo que bueno que la tierra no le da daño a las plantitas es vitamina para ella me entendés vaya aquí vaya la cara va a empezar a la primera las plantas son como uno no necesitan bastante agua si se miran bonitas así con los pintaditos pero yo digo que donde se le rebalza el agua es el agua que chorrea él lo va a llevar tal vez no si quedaron blanquitas mira mira si si bueno no se lavo mucho quizás mira quizás la pintadera después de la regada no así todos los días se riegan pero por ahorita no bueno que se pueden volver a pintar va a ver como quedan ya después cuando cuando se vuelva a secar esa esa que se mojó de esta parte de aquí de igual están todas esas de rega esta a ver como se riegan dicen que esto es una vez a la semana se riegan yo no sé yo creo que ya tiene unos varios días de no regar y tenía bastante va yo me acuerdo que habías comprado más si pero fíjate que lo que los tenía adentro se me murieron yo ya me aprendí que esto de la decedario vaya bueno para abajo tienes que aprender porque verá la escuela si y yo lo que los tenía ahí adentro y no les pegaba al sol se me murieron tenías que tenerlos todos pero hoy voy a comprar de nuevo mira quiero poner una taldita no sé si ahí o no sé dónde voy aquí en esta misma para comprar más y colocarlos así enfrente es que no las quería tener aquí afuera porque tenía que me los huelaron y vamos a poner las conchitas también que traíamos del mar trajimos conchitas las vamos a adornar ya tenemos aquí la tortuga faltan las conchitas para que se vea más bonito también estos necesitan bastante agua como es un grande cuando recién lo estabas pintando no se miraba pintado el palo mira ya ahora ya agarró forma anda feliz la Karol ahí anda felicidad o la sacadita de agua yo siempre ando feliz amigos no le crean a la nadie no mentira sí la verdad sí parejemos loretas pero siempre andamos felices ahí la va a chorrear ¿cómo que se llama este? orégano no sí orégano sí huele rico en las comidas en todo queda rico es el que le da el sabur dijo a las comidas fíjate que sí va ¿me echaste el de arriba? porque el sabur me sale naturalmente me sale como del alma entonces se está apando va a chorrear bueno que chino es mejor que queden rebaljaditas de agua mira este mi mamelo este palo mi mamelo un día lo rodeo de así de piedra yo antes cuando mi abuela me mandaba a regar el jardín siempre me regañaba porque me decía que yo les echaba poquito como que comprabas y al agua me decían porque nosotros siempre hemos sacado agua de pozo también hay días que no llueve ya vamos a echar agua a la lluvia estas sí relumbran más como les pega el sol las piedras se miran más bonitas vieron que estos boladitos donde vos las sacas así le quitas este lo chupas es bien dulzito nunca lo he probado probalo ay ya me iba a caer no si no se despinta no no veas va la Claudia y a regalar las ávila esta mi amor sí sí fíjate que tiene buena mano mi tía porque mira como tiene las ávila yo las hembriado mi mamá vos pero mi mamá mejor disculpa no sabía todavía porque fíjate que este aquel boladito se la sembró ella mira y era una chiquitita como decían que era buena para los riñones la sembraron para que mi papá tomara agua de eso y mira como se hizo y yo esta la traje así chiquitita de la escuela porque estaban haciendo un muro y la arrancaron y yo me la traje y la sembré ahí y ya pasamos para allá también y a más grande aquí les puedo enseñar porque aquí está la que está regando aquí está la clava aquí sigue y sigue bueno que eso no ¿cómo se llama este vos? ¿ya? ¿cómo se llama eso mamá? ¿esa otra morada que está ahí por las avias? espada de rey espada de rey se llama esta yo si la había visto pero no sabía como se llamaba en realidad y aquí está la sábila ay me tipo está traje agua mira igual que el palito ese de naranja falta este fíjate que antes ahorita tiene bien poquitas mira antes cuando mi papi estaba si la regaba seguido todos los días pero si le echaba naranja aquí tiene tiene poquitas pero ha echado aquí viene ya mi tía también con jugaldado adiós a regar el palo de naranja este es el que lleva más agua aquí ya están terminando de regar el palo de naranja este es el que más necesita agua ahí está una naranja son pocas las que echamos las que echó pero pero hecho en que sea poquita aquí está la mogli andas una barba mira aquí yo todas estas plazas que miran aquí yo sola pero no la rega la rego la riego aquí está el otro este es palo de limón batida de naranja siempre puro palo de limón apagando palos de naranja aquí ya estamos terminando casi va y también invitándolos para que siempre dejen su like ahí que dejen su comentario que activen la campanita para que youtube nos recomiende y pues gracias por siempre el apoyo y vamos a ir este haciendo contenido para todos ustedes vaya termino la cara de ya de grabar el volado creo que es sencilla quita la carolla ya la primera pilada ya se fue va por la segunda la carolla hoy te ha tronado carolla pero bien como dicen va uno sudando el diente mejor estoy inmune al dolor así que mire yo estoy sacando agua mi tía yo sacando agua todos los días le aseguro un buen pijazo se los pudo pegar agarras músculos sacando agua todos los días si no es andambuda si no me hagas si tiene la que tiene más músculo agua es muy fresca ya todos los días acá vamos mire allá están mis girajos siempre sacamos mhm dijo que no dijo que terminaba va y aquí ya está terminando la cabra de jacaragua ya terminamos casi de regalar las plantas terminaron va porque yo no va pero ya terminaron y pues ahí siempre sigan pendientes de nuestro contenido y aquí llegamos al final y ahí sigan pendientes para un próximo video adiós aquí es adiós chacaragua